El gobernador Tony Gally reconoció los contundentes resultados que obtuvo el Estado en el avance a la disminución de la pobreza extrema, gracias a las estrategias ejecutadas por Rafael Moreno Valle durante su gestión. De acuerdo con Coneval, en Puebla uno de cada dos habitantes superó la pobreza extrema, por lo cual es el primer lugar nacional en reducirla con 439.000 personas que abandonaron esta situación. Puebla mejoró 14 lugares en el ranking de equidad y avanzó en 7 de 7 indicadores de bienestar social, siendo primer lugar nacional en servicios básicos y vivienda, segundo en seguridad social y educación y tercero en salud. Las mediaciones revelan que 270.000 poblanos tuvieron acceso por primera vez a la seguridad social. 264.000 personas cuentan ahora con agua potable, drenaje y luz eléctrica en sus viviendas. A la par, 254.000 habitantes lograron mejorar o ampliar su vivienda con la instalación de un techo de fibrocemento, un piso firme, una recámara adicional. Tony Gally recalcó la reducción de 16.2 a 9% en pobreza extrema en el periodo de 2014 a 2016. De acuerdo al informe de mediación de pobreza en México y en las entidades federativas, se dio a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval. El botón de alertamiento fue presentado a empresarios de la región como medida de prevención que favorezca la paz social. El sistema que fue mostrado a comerciantes y empresarios envía una alarma directa al 911 que permite dar respuesta pronta a quienes lo activan. Los interesados solo deberán contar con una computadora e internet de sus negocios, ya que el uso del botón es sencillo y lo único que requiere es disposición y confianza de los empresarios. A la ponencia asistieron Manuel Domínguez de la Cámara de Comercio, Óscar León Mendoza de Cana Sintra y Rufino López Pérez de la Cámara del Vestido. Al tiempo que se hacía la presentación a los empresarios, se implementó un operativo de seguridad por aire y tierra. Habitantes de las colonias que pueblan los alrededores de la empresa Cargill Andes Purina se reunieron con representantes de la empresa para replantear sus quejas por la contaminación por ruido ambiental y olores fétidos que genera. Los quejosos se reunieron en privado con los representantes de la empresa, pero afirman que no tuvieron éxito, pues de seis planteamientos solo buscarán reducir el nivel de ruido. Antorchistas realizaron una marcha por céntricas calles de Tehuacán y realizaron un plantón en el Palacio Municipal para quejarse del incumplimiento a los acuerdos llegados respecto a la instalación de tomas de agua en la colonia Paraíso de Jesús. Los antorchistas se retiraron sin haber sido recibidos por funcionarios municipales. La empresa Cargill Andes Purina y el ayuntamiento signaron un convenio para la cesión de 1.650 m2 de terreno propiedad de la empresa que colindan con el Panteón Municipal y que permitirán dar continuidad a la calle 4 Sur. El síndico municipal Miguel Ángel Romero Calderón, Jesús Esquer, gerente de operaciones de Cargill México, así como el representante legal de la empresa, estuvieron presentes para la firma del convenio que favorecerá a las colonias de la zona sur de la ciudad. En cuatro meses iniciará la urbanización de la calle en mención. En la calle 42 Oriente de la colonia Observatorio, un joven fue herido de un impacto de bala en el brazo derecho. Al lugar llegaron socorristas para auxiliarlo. No hubo personas detenidas.